Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablaros sobre la danza, en concreto sobre la danza creativa y sus valores formativos, que como verán son unos cuantos y muy interesantes. Pero como siempre pasaremos a tratar este tema en profundidad inmediatamente después de escucharles a ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Son igual chicas que para chicos. Hoy en día hacen todo igual, chicas y chicos. La danza es para todos y es algo con lo que uno se puede divertir y no creo que eso sea solo para un sexo o para el otro. La danza es para quien le gusta. Depende de qué tipo de bailes sí que podría ser o es más habitual ver a chicas. Yo creo que es para todos, ¿no? La danza, porque no sé si es algo que pueden compartir todos, ¿no? Creo que son para ambos sexos porque puede bailar tanto un hombre como una mujer. Igualdad de derechos. Pues arte, creatividad. A estar en buena forma, pues ayudar al crecimiento y también a desarrollar su creatividad y demás valores. Igual agilidad, concentración, que sepa el ritmo. Locomoción, creatividad, imaginación, valores. Saben lo que es el compañerismo, el trabajo en grupo, el individualismo. Depende del profesorado, aplicará una metodología u otra. Pues la danza creativa, como su nombre indica, da lugar a más creatividad, a más improvisación. En cambio, la clásica se ciñe más a unas normas, a un protocolo. Hombre, la danza creativa es más a tu estilo, ¿no? Imaginación también. La danza clásica, pues, es más seguir el rol del baile. Los bailes más modernos son como más una mezcla de bailes en comparición con los clásicos, que son más clásicos y tienen menos ideas, por ejemplo. La danza clásica ya es la académica, es la que está codificada por pasos, tiene una disciplina y un horario que tienen que ir siguiendo, dependiendo del nivel. A medida que vayas pasando de grado elemental a grado medio van sumando más horas. Y la danza creativa es la iniciación a la danza clásica. Yo lo reconocería como deporte, pero también para el que le gusta y siente vocación por ello, puede ser algo más. Hombre, yo creo que es sentimiento también, porque a mí, yo no sé bailar, pero, o sea, no he aprendido en ninguna escuela, en ninguna academia, pero sí que me gusta y creo que es el sentimiento. La danza es tanto deporte como arte. En los ojos de algunas personas es una arte, pero para otras personas es un baile. Para mí es todo. Me transmite manera de liberarte, de sentir, transmitir, llegar al público, ser libre y no ser hipócrita en esta sociedad es bastante difícil, lo que es mostrarse tal como es uno. Y es que es una forma de expresión que para mí la aconsejaría siempre. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy, Judy Galvez, entrenadora personal y profesora de danza y pilates. Muy bienvenida, Judy. Gracias, encantada. Para comenzar esta entrevista, si te parece, ¿nos podrías explicar qué es la danza? Pues mira, la danza en términos generales podríamos decir que es el movimiento que el cuerpo ejecuta al compás y al ritmo de la música. Si es verdad que la danza está comprendida en danza folclórica, danza moderna, danza clásica, depende de para qué sea ampliada. Bueno, comenzabas el término de la danza y la música. ¿Qué relación tienen una con la otra? Pues es fundamental que estén unidas, ¿no? La danza, como te he dicho, al ser el ritmo en movimiento con el ritmo en concreto de la música, pues tienen que ir unidas a fuerzas. ¿Y qué es la danza creativa? Pues mira, la danza creativa está dentro de lo que es la danza clásica o iniciación a la danza y requiere, como el nombre indica, más creatividad. O sea, se desarrolla a que el niño, en este caso, pueda relacionarse con su sistema creativo, con toda la imaginación y al mismo tiempo también tiene unas pautas técnicas. ¿Qué diferencia hay entre la danza clásica y la danza creativa? Pues básicamente la danza creativa es como una iniciación a la danza clásica. La danza clásica tiene más pautas, unas normativas, de hecho está homologada la danza clásica en sí. ¿Y qué valores principales aprenden los niños al ir a clase de danza, por ejemplo? Pues mira, uno de los valores importantes que ellos aprenden es a interiorizar, o mejor dicho, escuchar sus emociones y poder transmitirlas de una manera sana. De alguna manera es muy importante que puedan ver cómo las emociones de los compañeros las pueden expresar y ellos también y respetar tanto sus emociones, su creatividad, como la de los compañeros. Y apoyarse. Muy bien. ¿Y cómo sería una clase de danza? ¿Cómo tendrían que ir vestidos los niños, por ejemplo? Pues una de las cosas que sí es cierto que se diferencia de una clase menos convencional, la danza creativa, es que sí te tiene en cuenta, por ejemplo, cómo el niño se enfrenta a ella. Tiene que venir de una manera determinada, no significa que porque sea la danza creativa el niño va como si fuera un recreo más, no, nada que ver. La idea es transmitir también principios de autoexigencia, de saber ir de una manera determinada, por ejemplo, vestido, como hemos comentado, con una malla, unas medias, una faldita de las nenas, un peinado adecuado a la situación, ser puntuales, eso requiere que el niño tome responsabilidad de la actividad y también se comprometa con lo que conlleva. ¿Por qué a la danza creativa muchas veces se la denomina actividad artístico-pedagógica? Pues precisamente por eso, porque pedagógicamente es un aprendizaje, es un aprendizaje a cómo yo contacto con mi cuerpo y cómo desarrollo esa expresividad a través de mi cuerpo, mi movimiento, mi ritmo, mi expresión. Ahora una pregunta que se la hemos hecho a la audiencia, que hemos visto en la opinión pública, que es si realmente la danza es para ambos sexos o es para un sexo determinado. Lógicamente ya ese tema, creo que gracias a Dios ha pasado la historia. Sí es verdad que hasta hace poco tenemos una sociedad muy machista en la que la danza estaba relacionada exclusivamente con la mujer, con las niñas, y gracias a Dios eso se está rompiendo. El hombre también, el niño, puede desarrollar esa parte artística del movimiento, del ritmo, sin sentir que es raro o que está fuera de sitio. Gracias a Dios podemos ya decir que hay muchos nenes que les gusta y se sienten más a gusto en una clase de danza. Genial. ¿Y a partir de qué edad podría tanto la chica como el chico desarrollar esta disciplina? Mira, a partir de los tres añitos más o menos es un momento que podemos iniciar. No sería una danza creativa así muy reglada, pero sí podemos iniciar un poquito al nene para que interactúe con esta metodología. Mira, aunque el programa de hoy esté enfocado a los niños, también tengo la curiosidad, ¿hasta qué edad podría desarrollar la danza creativa? ¿Solamente en la niñez o también hasta qué edad podría llegar a ser? Precisamente, precisamente es muy interesante lo que has dicho porque la danza es una cosa que es bonita desarrollarla, aunque uno sea mayor. Se tiene el prejuicio de que bueno, ya soy mayor, necesito elasticidad, necesito mucha coordinación, no tengo oído. Cada uno se pone sus propias barreras y sin embargo es una de las cosas, una de las actividades que uno puede hacer de mayor y disfrutarla y da igual la edad que tenga. Mientras uno se sienta fuerte, pues puede hacer lo que sienta que también le va a ir bien en su día a día. Y específicamente en los niños menores de 5 años, ¿cómo puedes trabajar la danza creativa con niños tan pequeños? Sí, como comentabas, los niños pequeños son básicamente instintivos, ¿no? Tienen el instinto muy desarrollado y poquito a poco van desarrollando otras áreas, pero precisamente el instinto y la creatividad es una cosa que la tienen muy a flor de piel y es muy bonito trabajar con ellos. Lo interesante es conseguir que ese instinto, esa creatividad que tienen tan expansiva y tan bonita, ellos lo puedan focalizar hacia una dirección y puedan también entender cómo sus emociones van fluyendo y relacionarlas y divertirse y es muy bonita esa edad. ¿Y qué cambios notas o cómo trabajaría la danza creativa con niños mayores de 5 años? Pues lógicamente cuando ya son un poquito más mayores, que ya tienen más sentido de la disciplina, más sentido del compromiso de qué van a hacer en clase, pues se le introducen cosas más técnicas. Ya podemos empezar a hacer unos movimientos más precisos, posiciones, más técnica. También es cierto que eso fortalece al nene, lo pone más fuerte y es como un entrenamiento un poquito más intensivo. ¿Y cómo pueden desarrollar los movimientos estos niños, la motivación en los movimientos? Eso es muy importante. La motivación del movimiento es que antes de yo ejecutar ese movimiento, antes de que mi cuerpo vaya al paso de hacerlo, tengo que pensarlo. Tiene que pasar por mi mente, por mi imaginación también y entonces damos la orden al físico para que pueda hacer el movimiento de una manera determinada, contando los tiempos de la música, expresando lo que quiero expresar. Esa es la intención con la que voy a moverme. Es muy bonito aprender a cómo voy a hacer esto y sobre la marcha hacerlo. ¿Y cómo puede ayudar esta danza creativa a desarrollar de forma adecuada lo que son las fantasías del niño o su propia creatividad? Pues precisamente, a veces pensamos que la creatividad y las emociones y lo que ello conlleva, tenemos que taparlos, no hay que hacerles muchos casos. A veces, no seas tan imaginativo, o tienes ideas de bombero. Precisamente, los niños es una cosa que se va quedando atrás. Y es bonito que el nene la desarrolle y que entienda de dónde viene esa creatividad, de dónde viene y cómo meterlo, vamos a decir, encasillarlo, pero sí meterlo en una línea para diferenciar unas buenas creatividades, unas creatividades no del todo, no hay de todo. Los niños ven muchas cosas alrededor, ven televisión, tienen mucha influencia. Y sí es cierto que a veces la creatividad se va por las partes que decimos, bueno, madre mía, qué idea, más desagradable. Sí es cierto que lo que le ayudamos es a que esa creatividad sea positiva, fortalezca su personalidad y vea la parte positiva de todo lo que está imaginando, que potencie la energía en ese tipo de creatividad, siempre positiva y alegre y llena de valores. Me recuerda a lo que comentaba la chica de opinión pública, ¿no? Nos ayuda a ser auténticos, a mostrarnos cómo somos nosotros. Es verdad, a desarrollar esa autenticidad personal que cada uno tiene y toda la parte positiva que uno lleva en su emoción y en su creatividad. También nos ayuda a desarrollar o nos beneficia para desarrollar nuestra coordinación, ¿no es cierto? Sí, lógicamente necesitamos coordinar para hacer todo lo que estamos hablando, ¿no? Y es una pena que a veces porque un nene no tenga coordinación, pues ya diga, no, es que no va a poder hacer esto, porque para qué lo mando a danza si el pobrecito es torpe al revés, al revés, ¿no? Más necesita ese nene hacer coordinación. ¿Y cómo nos ayuda para el manejo de los espacios? Pues fíjate que es una cosa que normalmente no lo hacemos, o sea, no lo concientizamos. El hecho de utilizar un espacio de trabajo físico, ¿no? Yo tengo mi espacio y yo proyecto lo que yo voy a hacer referente, por ejemplo, a un público o a alguien que va a recibir esto que yo proyecto creativamente. De manera que me interacciono el frente, el atrás, el lado, diagonales, ¿no? Los niños aprenden a interrelacionar su espacio con el movimiento que van a hacer y eso les va muy bien a nivel sincronicidad. ¿Y de qué modo la danza creativa nos puede ayudar o nos puede favorecer a desarrollar lo que es el ritmo, nuestro ritmo? Pues una de las cosas que se aprende es a contar la música, ¿de acuerdo? Se cuenta la música, tiene un tempo, toda la música, una más rápida, otra más lenta y adecuamos el ritmo. Entonces los niños aprenden a hacer ritmo con el movimiento y de hecho el ritmo es básico para muchas cosas. El ritmo es muy importante. Se está relacionado con muchas cosas muy interesantes de los niños, precisamente. Ahora que comentas del ritmo, ¿qué tipo de música se les pone a los niños en una clase de danza? ¿Se les pone una música aeróbica, la música de gimnasio? ¿Qué tipo de música es? Pues mira, la música básicamente está basada en varias cosas. Educar el oído, educar el oído a que escuchen diferentes ritmos. Es muy importante que sepan valorar ritmos distintos, ya te dije antes, rápidos, lentos, intertempo y que también la riqueza de la música, por ejemplo, de otros países, de otras culturas, afroamericana, americana, los tambores, los violines. Entonces sí se trabaja con los instrumentos para que puedan involucrar qué es lo que les proyecta cada instrumento. Así que manejamos diferentes tipos de música. No te podría decir exactamente qué tipo, pero sí es cierto que desde clásica a folclórica, un poquito de todo. Tenemos entendido de que la danza favorece lo que es la elasticidad y la fuerza. ¿Es esto correcto? Y si es así, ¿cómo es que lo hace? ¿Cómo es que nos lo beneficia? Pues por los ejercicios. Hay una rutina en clase, hay una rutina de ejercicios que conlleva un entrenamiento. Este niño va aprendiendo a hacer ciertos movimientos con control y eso lleva a que tenga más elasticidad, que gane fuerza y que se vea como un ejercicio muy útil para ellos. Otro punto que creo que sería bueno destacar es que muchas personas comentan de que la danza favorece lo que es nuestra postura. ¿Es esto correcto? Hombre, totalmente. Ten en cuenta que una de las cosas que se les corrige desde que entran en el aula es la postura que van a tener. La postura es una cosa que conlleva muchas cosas detrás. Estamos hablando de que los niños crecen a tiempos. O sea, la musculatura, los huesos, los tendones crecen a distintos tiempos y eso hace que a veces se desforme la postura. Es muy importante colocarlos en su sitio y recordarle al cuerpo dónde tiene que estar para que también ellos puedan proyectar esa postura erguida y sentirse también más seguros de sí mismos. Es importante. Otra faceta que desarrolla la danza creativa es la disciplina interior. ¿Qué es exactamente esta disciplina? ¿En qué consiste? Pues la disciplina interior va unida a la autodeterminación, va unida a lo que uno quiere lograr. La autodisciplina es fijarse metas, saber que quiere lograr ciertas cosas y va unida a la clase sencilla y llanamente porque los niños tienen objetivos que cumplir en clase, tienen objetivos que hacer. Entonces se sienten motivados porque quieren lograr girar o hacer ese paso. Entonces ellos tienen esa motivación y se preparan y se esfuerzan. Al igual que el desarrollo de esta disciplina interior, también está el desarrollo de la concentración. ¿Cómo se consigue en la danza creativa lograr esa concentración? Que a veces a los mismos profesores en clase les cuesta y a nosotros como padres también nos cuesta que se concentren a hacer la tarea. ¿Cómo lo conseguís ahí en danza creativa? Hombre, precisamente porque está unida, está unida el cuerpo con la mente. A veces, claro, en clase están sentados y solo tienen que estar pensando con esto. Sin embargo, en danza está unido. Tienen que ir con la mente, con el corazón y con el movimiento. Eso es imposible hacerlo si estás muy distraído. Y si encima tienes que ejecutar algo muy concreto, les ayuda a estar muy concentrados en lo que están haciendo a desarrollar el movimiento. Otra característica de la danza creativa es que consigues lo que es la integración de grupo. ¿Por qué es tan importante esta integración y cómo logras conseguirlo en una clase de danza? Pues mira, la integración de grupo es una cosa básica. Sí es cierto que a nivel individual, como dijiste hace un ratito, ellos adquieren sus propios compromisos, pero como siempre también trabajamos los grupos. Las coreografías grupales, a la de cinco niños, a la de diez, a la todos juntos, a la una fila de tres. Entonces ellos, lógicamente, si quieren que ese grupo se vea bonito, si uno falla ya no se va a ver igual. Y entonces es cierto que quieren que su grupo quede bien, ¿no? Entonces tienen un compromiso y una unión muy bonita. ¿Cómo se desarrolla una clase de danza? Pues una de las cosas primeras que se hace una vez en clase es un calentamiento, que puede ser con una música dinámica en la que el niño recorre la sala. Luego pasamos a la parte un poquito más técnica, de estiramientos, de colocaciones, lo que hablábamos del espacio y del tiempo, donde me estoy colocando en mi lugar, delante y atrás ellos aprenden esas disciplinas. También hacen diagonales, se marcan ejercicios marcando una diagonal, para que aprendan a hacer las diagonales, que aprendan a caminar. Y, por último, suele hacerse una coreografía y una improvisación. Y después de la improvisación, lógicamente una despedida, ¿sí? Que se hace también de una manera determinada y luego se les deja que cada uno tenga su granito de arena creativo, ¿no? Y bueno, así una vez que nos aburren, eso lo pasa muy bien. Hace un momento mencionabas que la danza es una decisión del niño. ¿Es importante que los padres cooperen con esta decisión de que el niño haga danza? La verdad es que es fundamental, es fundamental, por lo menos uno de los padres. Siempre es verdad que los padres tenemos diferentes opiniones, ¿no? A veces, no, pues yo quiero que haga fútbol, ¿no? Pues fíjate que el niño nos ha salido más creativo. Es que es complicado. Yo creo que lo importante que el padre en este tipo de actividades podría, no me gusta dar consejo a un padre, ¿no? Pero sí me gustaría recomendar que los padres en estas edades vieran lo que el niño puede necesitar, porque a veces es cuestión de necesidad. A veces hay niños que tú dirías, ¿no? Es que es tan tímido, es tan un poco agraciado, tan descoordinado, que ¿cómo lo voy a llevar a una clase de danza creativa? O sea, pues precisamente esos niños son los que más les beneficia, porque necesitan coger autoestima, necesitan hacer ejercicios de coordinación, necesitan sentir la música, sacar su creatividad. A lo mejor son niños tímidos que les cuesta, y ese niño necesita ganar autoestima. Y una de las cosas que hacen en danza creativa es fomentar la autoestima de cada niño y conectar con su autenticidad, ¿no? Yo siempre indico que tengan un tiempo de adaptación. Por ejemplo, a lo mejor al principio el niño no le gusta mucho, ¿no? Dice, pues sí, ¿para qué voy de aquí? A mí no me apetece. Son todos los niños que no se sienten cómodos en este tipo de actividad. Por eso hay que darnos un poquito de margen, hay que darnos entre dos o tres meses y comprometer, incluso aunque el niño quiera, a que esa actividad la lleve a cabo durante ese tiempo, que se comprometa a que esa actividad la va a hacer. Porque lógicamente, emocionalmente, un niño está muy animado hoy, y mañana no tiene ninguna ganas. Entonces, claro, aunque sea algo extraescolar, el niño tiene que tener esa autodisciplina, esa decisión de, es tu actividad, la vas a hacer. Hay que cumplir objetivos con la actividad. Es verdad que desarrollamos otras partes que no tienen que ir con el colegio, pero sí es bueno que el niño entienda que es una responsabilidad ir y es una responsabilidad rendir en la actividad también y que los padres no le presionen, pero sí le animen, sí le animen, que aunque no tenga muchas ganas, venga, hoy también, va, que te lo vas a pasar bien. Y luego siempre lo agradecen, siempre lo agradecen con los años. ¿Y cuántas horas a la semana es bueno que vaya un niño a clase de danza? Pues mira, normalmente para que tenga un entrenamiento y que podamos decir que ese niño está adquiriendo hábitos, tanto físicos como de coordinación y de creatividad, son mínimo dos días a la semana. O en un momento dado, un día a la semana, una hora y media. Aparte que eso se les va a hacer un poquito cansado y lo que aprendieron se les olvida. Los niños enseguida olvidan y es bueno irlos repasando. Lo ideal es son dos días a la semana. ¿Cuántos niños deben de haber en una clase de danza creativa? Pues es una buena pregunta, porque en términos generales se supone que un maestro en este tipo de actividad puede controlar, así que entre comillas siempre, puede controlar más o menos a unos 10 niños. 8, 10 niños, 12, ¿vale? Sí es verdad que a veces, si son muy pequeñitos, en el caso de los niños de 3 añitos, siempre se necesita a un auxiliar. Más que nada porque, claro, son muy pequeñitos, a veces tienen que ir al baño o se distraen muy fácilmente y siempre es útil tener una persona que ayude en clase. Más o menos unos 10 niños cuando son mayorcitos y si no son mayorcitos, con un auxiliar. Bien, Judy, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Judy Galvez, entrenadora personal y profesora de danza y pilates, por habernos acercado a este tema en el programa de hoy. Gracias a vosotros. Bueno, amigos, muy interesante la danza creativa, no solo para nuestros niños, sino también para todos aquellos que quisieran mejorar su salud, su coordinación, su creatividad o disciplina interior, entre otras muchas cosas. Vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. En pocas palabras. Gracias. 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 Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hotmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y, por supuesto, la página web quecurso.es, donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hotmedia punto es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!